Ahora que estás muy lejos Ahora que estás muy tarde Cuando vuelvas a dormir Porque yo estaré aferrado A un nuevo amor Volverás por mi amor Pensarás que aquí estaré Yo estaré con otro amor Así será mucho mejor No podrás con tu dolor Al saber que todo cambió Yo encontré un nuevo amor Porque así De amor seré feliz Ahora que estás muy lejos Yo te recuerdo Sé que estás arrepentida Y piensas en volver Yo sé que será muy tarde Cuando vuelvas a dormir Porque yo estaré aferrado A un nuevo amor A un nuevo amor Será mucho mejor No podrás con tu dolor Al saber que todo cambió Yo encontré un nuevo amor Porque así Porque así te repetí No podrás con tu dolor Al saber que todo cambió Al saber que todo cambió Al saber que todo cambió Yo encontré un nuevo amor Porque así Seré feliz Seré feliz Volverás por mi amor Pensarás que aquí estaré Yo estaré con otro amor Así será mucho mejor Si no podrás con tu dolor Al saber que todo cambió No podrás con tu dolor